¿Qué hacer para que la historia regional no solamente se imparta en los centros educativos, sino también en las universidades? Dado que encontramos como uno de los principales problemas en la enseñanza de la historia regional, que los profesores que enseñan historia no conocen la historia regional. Entonces, ¿cómo formar mejores ciudadanos si es que los propios docentes en su labor educativa no tienen noción del devenir histórico de su espacio territorial? Efectivamente, tiene usted mucha razón. Debía propiciarse a aquellos profesores que enseñen historia, comirse con la historia local. Pues, quiero narrarle a usted algo que me ha impresionado mucho. El sábado de Pascua tuvo oportunidad de recibir la presencia de un hombre extraordinario, Marino Pacheco Sandoval, un maestro, que cuando yo salía, cuando estaba en la anécdota, yo salía porque yo era el doctor que trabajaba en la radio, iba a transmitir mis pájaros en la mañana, y me encontraba con él, estaba con sus alumnos, sus alumnos y sus profesores. ¿A dónde te vas, hermano? Me voy, me estoy yendo a Cuchifrindo, me estoy yendo a Pintash. Voy a decir, los lugares que ellos iban, tomaban fotografías, descripciones, amaban lo que estaban haciendo. Y ellos, si no es, ellos no hubieron descubierto nada de los aviados, de los guicoches. Ese tipo de maestros hacían una historia vivencial, no de calentro, de campo, sino de lugar, de lugar, de la pizarra fría, no, no. Y sentir la altitud, como, por ejemplo, en Punta Marca, un lugar donde vivían los piñaguargos, una cosa maravillosa, un maestro, meternos a eso. Por eso yo creo que debemos guardar a estos maestros con cariño, que sigan con su carrera, porque pocos se les usan los zapatos subiendo esas escuturas, entrando en esas cavernas, hablando con la gente del pueblo, comiendo su comida, hablando, ¿no? Lo que se necesita es la vivencia. El maestro debe estar con su pueblo. Si no, yo no creo que esté cumpliendo plenamente su función de maestro. Y en esa función educativa de la enseñanza, de la historia, profesor César Pérez, usted que ha sido maestro por años, sobre todo en la Universidad Nacional de la Universidad Cies, Cadrión, ¿qué hacer con los niños? ¿Qué hacer con los jóvenes? ¿Qué hacer con los adolescentes? Que hoy se apegan, pues, en medio de la globalización, a la televisión, a las redes sociales, a otras cuestiones, y bueno, no tienen apego a lo que es el aprendizaje, ¿no?, de la historia, sobre todo en la historia regional. ¿Qué hacer? Claro, efectivamente. Yo pienso que ahí debe entrar la familia en casa. No le vamos a quitar a los chicos el honor, la satisfacción de gozar, de bailar esas danzas modernas, que se bailen, pero que no olviden a bailar sus huaynos, una muriza, el cantargue, no, no, que vean a los padres bailando, los viejos bailando sus huaynos, amando los suyos, oíndo su puente. La choninada de cerrar la pasta. La choninada de cerrar la pasta. Por uno huayno que tiene sus negritos, que es una maravilla, pues. Uf, nosotros hemos gozado bastante, y bueno, por cuestiones deportivas, yo le he hablado mucho por ese lugar. Pero, eso debe hacerse que la gente, por ejemplo, en mi tiempo, me tuve un maestro de primaria, al que no olvido, se llamaba Juan Casas Vázquez. El primer día de clase llamaba a ver, dijo a Cuaronis, un descendiente italiano, venga, cuente usted un cuento. Entonces comenzó con Hansel y Grette, no, no, Hansel y Grette todo el mundo lo sabe, pero yo quiero que tú cuentes de tu tierra, tú eres el reino. A partir de mañana, el que me cuente, no me vea con todo vuelo, en la guarachita, no. Acá me cae, y Dios nos enseñó a amar los cuentos, leyendas, adivinanzas. Y entonces, ese interés para aprobar el curso iba a preguntar a los mayores, y aprendimos a amar lo nuestro. Ese maestro me inclujó, a mí particularmente, de amar lo mismo y lo mía. Ahora, ¿qué ocurre? Ustedes ven los transformes, ven unos hombres superpoderosos, no hay nuestra asca, hay nuestra ganchana, nuestro condenado, no. Es decir, ahora es todo mecánico, todo eso. Y nosotros estamos pensando como los gringos, y los gringos nos tienden de los pelos, pues. es necesario que volvamos los ojos a nuestra realidad, y que comience en el hogar. En esa enseñanza, en ese aprendizaje de la historia regional, a lo mejor, urge una reforma en la educación peruana, en la educación regional, para que el estudio de la historia no sea aburrido, a lo mejor, hay que utilizar nuevas metodologías, didácticas, nuevos instrumentos, nuevas estrategias, ¿le parece? Claro. En eso, hay algo que es importante y usted ha tocado con mucha precisión, que el maestro debe ser actor, que el maestro debe ser un creador. La historia nos habla de la guerra con Chile, que por acá, pero nosotros debemos hablar cómo nuestra gente, la gente en ese lugar, peleó, y cómo fue, y cómo murió, para hacernos sentir orgullosos de nuestros antepasados, los errores que cometimos, por ejemplo, nosotros matamos a un prefecto, un tipo que llegó y creyó que era su chaca, entonces el pueblo se levantó, yo era un niño de 10 años, y lo matamos, lo matamos, digo lo matamos, porque yo también estuve, claro, era un niño de 10 años, porque iba a hacer cola para el pan, pero vi cómo mi pueblo mató a ese señor. Entonces, todos esos errores, todos esos aciertos, es bueno que el maestro cuente, que el maestro converse, yo conversaba después de clase con mis alumnos y cuento, por ejemplo, algún chico, un chico silencioso, y yo le decía, conversaba, hijito, pero esto, por acá, ¿de dónde eres? De borborín, no puedo decirlo, de borborín, de las alturas, y alguien me dijo, profes, profes, que sirve, porque no sabía, no cantaba, no jugaba pelotas, era una momita y nomás, pero cuando comenzó así, vale, le decía, pero sí, no es como el cacharranco, y lo hace como el cacharranco, como tal cosa, como el filero, como el, pero tenía una habilidad extraordinaria, uno descubre en esa gente que la calidad de este niño se va formando, entonces, con ellos, hablar, contar, y todos nos reímos, qué alegría, por eso les gustaba, el maestro tiene que identificarse con los amigos, el maestro enseña, no solamente su curso, sino también al ir a la situación, eso yo creo que es fundamental, y en ese aprendizaje, en esa enseñanza de la historia, profesor César Pérez, ¿cómo articular la historia regional con la historia universal? ¿Cómo poder encontrar un vínculo, un cordón umbilical entre estos dos espacios de la historia? Yo creo que nuestros alumnos, nuestros muchachos, tienen que conseguir esa unión, porque hacer respetar el público, en Lima nos ven raros, y si somos de las alturas, peor, pero no saben que ir, en las alturas se han hecho grandes constituciones, entonces lo que necesitamos es una unión de todo lo que hacemos de la historia local para conseguir la historia nacional, y que cuando se haga la currícula para los colegios se tome en cuenta la historia del pueblo, las particularidades que tiene cada pueblo, para que se pueda poder conocer los procesos históricos, sociales, graves políticos, económicos, ya tenemos cada ficción, claro, si, efectivamente, por ejemplo, yo les cuento un caso, yo estaba en el cementerio general del Cerro Apacu, yo era el doctor de cementerios en la que tenía beneficencia pública, entonces llegaron y me dio un chip con cuatro donde estaba pulando, y me dijeron si, ya me llamaron, y la gente estaba viendo en el tiempo del gobierno revolucionario, están necesitando siglos, de tu lado o de tu, sabes mi historia, me dicen, en general lo espera, lo llevan, ahí está el carro, vamos a llevarlo, me hicieron subir al carro, y la gente inmediatamente decía, no, 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 yo, no, no, esa cosa, pero cuando llegué a la municipalidad en general, se veía en el año fue lo de él, me dijo, mire señor, yo sé que usted sabe, le puede ser papás, lo escrito, en fin, pero nosotros estamos de paso en el baño del mantado, estamos estudiando, estamos investigando sobre la, la campaña y la breña, y como el señor de paso, no ha participado en nada en la campaña y la breña, hemos venido solamente a tomar la fotografía de la torre del hospital, cosas así, y nos estamos viendo. Entonces, en fin, ¿qué le pasa? ¿Cómo es posible que se pueda olvidar las predicciones de Paz en la guerra con Chile? Claro, pero mire usted, en el Perú, no solamente en el centro de Perú, cuando el 5 de octubre o el 5 de abril nos declaran la guerra los chilenos, nosotros los abrimos en la tarde, ¿sabe por qué? porque el primer telegraco que se instaló del Cerro San Cristóbal al Cerro Pasco, el primer telegraco, entonces nosotros sabíamos que no sabían de él. En ese momento se llamó la gente, se alarmó. Profesor Arrojo, finalmente, agradeciéndole la fineza de recibirnos aquí en el seno de su hogar, ¿cuál es su mensaje para los alumnos, para los profesores, para los investigadores, para los estudiosos de la historia regional, que tiene que encontrarse como un vehículo de expresión, de identidad, de fortalecimiento, con un sentido de pertenencia y de representación sobre lo nuestro, frente a la globalización y de cara a lo que va a ser el bicentenario de la patria dentro de nosotros como sanos. En primer lugar, yo quisiera hincar en el espíritu de profesores, de alumnos, de todo el pueblo, de que vuelva a los ojos a su realidad. Es tan rico nuestro pueblo, porque yo supongo que los maestros han entrado en esta profesión que es tan difícil, tan incomprendida, tan sacrificada, el que no tiene deseo de servir, que no se meta de ser maestro. El maestro tiene que enseñar, enseñar con el EGEM, no con la espalda, con el EGEM, que ame, que ame a su pueblo. Y amar así a su pueblo es amar a nuestro Perú. Bien, abrigo la esperanza, espero llegar a ese tiempo que cuando se llegue al bicentenario de nuestra independencia, todos los pueblos del Perú digan esta es mi historia, esta es mi historia. Y así como hizo Velasco, en eso sí yo lo aplaudo, hizo una publicación que se llamaba en homenaje a César y Centenario. Entonces, todos los autores del Perú den su aporte para que se escriba la real historia del Perú. que cada región escrita por su gente, por la que sintieron. Por eso sería muy necesario que hubiera, que se abran las puertas de la historia para todos los escritores de cada pueblo, de los más alojados de lloros. Usted va a encontrar porque yo lo he hecho. Iba un pobrecito, porque yo me contaba en mi sexta, ahí un viebecito que cuenta. Yo me iba con mi trago, toca y con él masticaba y con él tomaba y con él cantábamos. Y ya, cuando tomó confianza, cuando estaba con mi grabadora y he grabado cuentos y leyendas y chascados, cosas así, bonitas, entonces, cuando uno ama tiene que buscar ese hecho. Entonces, ese es mi mi llamado a la gente, a los profesores, a las autoridades mismas que vuelvan los ojos al Perú entero ¿no? Aunque no, en este circunscrito de la ciudad. Muchísimas gracias, profesor, por el trabajo. Muchas gracias. Y le agradezco a usted, colega, por la amabilidad que ha tenido de visitarnos. Muchas gracias. 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 Gracias.